Ya tenemos en Ford de Asomotor el nuevo Ford Kuga, el nuevo SUV de la marca para este año 2020, el cual se ha renovado completamente tanto a nivel exterior como interior y además ahora incorpora también tecnologías híbridas e híbridas enchufables, las cuales nos permitirán tener la etiqueta Eco y Zero respectivamente. A nivel exterior tenemos un coche completamente renovado, en longitud ha crecido hasta los 4,61 metros y además ha bajado el centro de gravedad, por lo que tendremos un coche mucho más estable y con una conducción mucho más dinámica. Tenemos un maletero bastante generoso, el cual incluso puede llegar a incluir portón manos libres. Una capacidad que se podría ver aumentada deslizando la banqueta trasera. El interior es una pasada, tanto a nivel de espacio como a nivel de tecnología y además consta de unos interiores de un acabado premio. Contamos con un interior super espacioso, en el cual podrán viajar una familia de 5 personas con total tranquilidad. Contamos con un sistema de multimedia con una pantalla de 8 pulgadas, el cual lleva el navegador incorporado. En la versión ST-Line X contamos con un sistema de sonido Bang & Lufsen y en todas las demás versiones, opcionalmente. Disponemos de diferentes modos de conducción. Contamos con hasta 5 modos de conducción. Modo normal, deportivo, eco, además de resbaladizo y nieve y arena. Contamos también, en todas sus versiones, con luces automáticas, además de cargador inalámbrico. Contamos con un climatizador automático Bizona en todas sus versiones, lo cual nos permitirá tener temperaturas diferentes entre el conductor y el copiloto. Aparte de los 5 modos de conducción, disponemos también de 4 modos eléctricos en la versión híbrida enchufable. Uno, funcionamiento normal. Dos, todo en modo eléctrico. Tres, ahorrar electricidad para más tarde. Y por último, motor cargando batería, lo cual nos permitiría cargar hasta un 70% o un 80% sin necesidad de enchufar el vehículo. Con la tecnología híbrida enchufable, podemos disponer de hasta 60 kilómetros y autonomía en modo eléctrico, que aproximadamente en unas 6 horas lo tendremos cargado con un enchufe convencional. Si os ha gustado el nuevo Ford Kuga, os esperamos en nuestras instalaciones de Ford para verlo y probarlo. ¡Os encantará! ¡Suscríbete al canal!